El 12 de mayo de este año, Amit Benigal, de 21 años, soldado israelí, estaba realizando arrestos en Cisjordania. Le tiraron una roca a la cabeza y falleció. Jerusalén ya está cansada de piedras, quiere paz. Eso dice Yehuda Mijay. Tiran piedras, me tiran piedras. En 1936, en 1938, en 1948 y en 1988. Semitas tiran contra semitas y antisemitas contra antisemitas. Tiran los malvados y tiran los justos. Tiran los pecadores y tiran los tentadores. Tiran los geólogos y tiran los teólogos. Tiran los arqueólogos y tiran los pandilleros. Tiran piedras a los riñones y tira la vesícula. El pasado tira piedras al futuro y caen en el presente. Piedras de llanto y piedras de risa. Incluso Dios en la Biblia tiraba piedras. Y Herodes tiró piedras y le sale un templo. Por favor, no tiren más piedras. Ustedes mueven esta tierra, la tierra sagrada, entera, abierta. Ustedes la mueven contra el mar y el mar no la quiere. El mar dice, no me pertenece. Tiren piedras blandas, terrones que endulcen. Tiren arena de playa, tiren arcilla del desierto. Tiren papel, tiren polvo, tiren viento, tiren aliento. Tiren la nada hasta que se cansen las manos. Y se canse la guerra. Y se canse incluso la paz. Y que exista.